Música Muy entusiasmados, ansiosos y con un poco de nervios, los nervios lógicos por presentarnos en un lugar tan importante y bueno, porque podamos disfrutar tanto nosotros arriba del escenario como la gente, abajo. Va a salir un disco en vivo, por eso digamos que la participación de la gente va a ser fundamental porque van a estar nuestras voces arriba del escenario pero van a estar todas las voces del público. Nosotros tenemos un público, gracias a Dios, muy fervoroso que en definitiva la pasión que nosotros le ponemos a lo que hacemos ellos lo reciben de la mejor manera y le agregan una dosis de esa pasión y sabemos que ahora en esta fecha del Luna Park van a cantar el doble de lo que cantan siempre. Este es un show federal, el show del Luna Park, que es un show donde no solo vino la gente de Capital y Gran Buenos Aires sino que se acerca gente de todas las provincias, esa gente que también nos brinda todo su cariño y todo su afecto cuando nosotros salimos a mostrar nuestra música. Un saludo muy grande para toda la gente que nos sigue de pie por todo el país y bueno, los que tengan la posibilidad de acercarse al Luna, que no lo duden que va a ser una fiesta que va a quedar en la retina de todos y por sobre todo en el corazón.